y en estos foros lo que hacemos es tratar de informar a la comunidad sobre las causas e impactos de estos acontecimientos pero para mí personalmente, más importante aún lo que hacemos es crear un espacio donde investigadores y nosotros ciudadanos que estamos afectados por estos acontecimientos podamos compartir nuestras preguntas, nuestras opiniones y nuestras reacciones es un diálogo que va más allá de lo académico por eso entendemos que tiene que ocurrir tan pronto como no sea posible así que agradecemos a todos ustedes por estar aquí acá tenemos con nosotros hoy día a tres panelistas dos de ellos nos acompañarán remotamente voy a presentarles, primero tenemos al doctor Luis Cárcamo de Chante él es un académico que dice Mapuche que es en Chile y recibió su título de doctorado en Cornell University él es el director del programa NAIS de Estudios Latinoamericanos Santísimos y es el coordinador de la red si me parece, me corrijo el nombre, ¿sabes el nombre? ¿sabes de la red Mapuche? Miembro miembro de la red Mapuche que reúne respiradores Mapuches en el sur de Chile también tenemos hoy día a Clara Hahn ella es profesora asociada en la Universidad Doug Hopkins profesora de Antropología recibió su título doctora en Harvard donde también recibió su título de medicina ella se especializa en temas de salud, salud mental, derechos humanos y la malestad y ha conducido investigación de campos en Chile por mucho tiempo sus últimos libros tienen que ver con temas de calidad de economía, de desigualdad y derechos humanos finalmente tenemos al profesor Juan Pablo Luna que es profesor de ciencia política en el departamento de gobierno de la Universidad Católica de Chile y sus temas de investigación tienen que ver con representación política partidos políticos y efectos en la desigualdad los últimos libros tienen que ver básicamente con el impacto del modelo y la representación política muchísimas gracias yo solo quiero mostrarles estas 3, 4 fotos de lo que está pasando en Chile a ver si lo voy a hacer lo que está como chilenas y como muchos compatriotas estoy todavía en estado de shock para muchos de nosotros que vivimos el golpe del 73 en Chile y luego la represión de los 70 y los 80 es aún increíble pensar que estas imágenes que están repitiendo hoy en día el nivel de represión militar y policiaca nos ha criado en la forma de verdad que no la esperábamos lo que no quita, tengo que reconocer que las comunidades macuches han vivido esta represión desde siempre sin parar esta es una represión que por primera vez afecta a todos los viscones del país no solo Santiago, no fue una protesta por 30 pesos en metros pero esta que afecta a todas las ciudades del país todos los viscones sociales muchas gracias y vamos a comenzar tal vez con Juan Pablo Juan Pablo me cuenta que la universidad se va a cerrar hoy en Santiago por todos los problemas que tienen voy a ver si logro ampliar acá Juan Pablo me escucha? si, perfecto ustedes me escuchan? si, deja ver si logro ampliar esto acá dale, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿10 minutos? 10 minutos dale, super hola, buenas tardes a todos y todas a ver, yo armé una solicitación en tres partes pensar un poquito en los temas que trabajo como en relación con lo que está pasando en Chile lo primero es tratar de muy brevemente explicar por qué pasó lo que pasó que como decía Paloma parece un poco sorprendente y en el segundo lugar ¿qué es lo que pasó? o ¿qué es que casa tiene? lo que pasó y en el tercer lugar tengo que plantear tres escenarios a los cuales yo les puse viniera tres, viniera cero y viniera dos que hay tiempo hablar de un par de cosas positivas para dejar de todo lo malo que ha pasado las organizaciones activas que la misma semana de la semana se convocían, no CFI para dejar porque no se ha pasado la segunda que la misma en la semana porque ya es uno de todos sí para ahora si nos reconectamos estamos en el segundo lugar Gracias. 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 protestas. Esencialmente yo creo que lo que desnuda es una desconexión brutal entre las élites políticas, sociales, económicas y la población chilena. Esencialmente lo que hacen es volver visible la falta de canales legítimos para procesar el conflicto en la sociedad. Ese conflicto estaba latente, estaba sordo, pero estaba presente, explotó en este contexto y no hay canales institucionales para procesarlos. Esto quiere decir que quienes tienen el poder en la sociedad, el poder institucional, no tienen la legitimidad y los que tienen la legitimidad y son capaces de movilizarse están fuera de las esfernas de poder social, político y institucional. Y rápidamente lo que ha pasado es que el gobierno ha intentado reaccionar a este déficit y tratado de volver la crisis a la normalidad y no ha podido. Hoy acaba de hacer un cambio de gabinete que para mí es muy poco significativo y llega muy tarde para solucionar la crisis que estaba instalada y no va a solucionar la crisis. La crisis se va a ir apaciguando un poco por el desgaste del movimiento, más que por lo que el gobierno ha podido hacer en términos de construir una salida legítima. Esto básicamente, esta idea de que el poder ya no está en la moneda ni está reflejado en el Congreso, esto involucra no solo al gobierno sino a toda la clase política, nos deja en un limbo digamos en el cual a este gobierno le faltan dos años para terminar su mandato, pero al mismo tiempo está vacío de legitimidad y está siendo demandado en las calles muy abiertamente. Hoy circuló una encuesta en la cual se señala que, y es una encuesta oficialista, es una encuesta que ha sido siempre criticada por dar números y cifras con cierto sesgo oficialista hacia el gobierno. Y esa encuesta refleja que el 84% de los chilenos está de acuerdo con la movilización. Y la popularidad de Piñera hoy es 14%. ¿Se escucha? Sí. Ok. Yo, en función de eso, a mí me gustaría discutir tres escenarios posibles. El primer escenario es Piñera 3, básicamente pasa porque el gobierno entienda que su gobierno terminó, tal como fue elegido hace dos años, y haga un cambio radical en términos de la gestión de políticas públicas, en términos de la gestión simbólica del gobierno, y relance un gobierno de unidad nacional, que en dos años que le quedan, intente traguar y legitimar un nuevo pacto social para Chile. Ese escenario yo lo veía posible la semana pasada, creo que hoy tiene menos probabilidad. Básicamente tiene menos probabilidad porque el gobierno ha perdido mucho tiempo, ha perdido muchas oportunidades, y el cambio reciente de gabinete no es el tipo de cambio de gabinete que le permite al gobierno dar las señales necesarias para relanzar un nuevo proyecto, digamos, que es esta idea de un nuevo pacto social. Un segundo escenario es Piñera 0, que es básicamente por algún mecanismo que puede ser la renuncia del presidente si las protestas continúan, si no es posible poner bajo control el movimiento, o bien, digamos, una acusación constitucional que tenga éxito en el Congreso, lo cual es poco probable porque no están las mayorías dadas para acusar constitucionalmente a Piñera y vilar a un impeachment, que básicamente saque a Piñera del gobierno y se vaya hacia una elección anticipada si es que esto ocurre antes de marzo del año próximo. Si no ocurre antes de marzo del año próximo, y Piñera renuncia con posterioridad a esta fecha, el presidente del Senado quedaría a cargo de los dos años que le quedan a Piñera de gobierno. Y el tercer escenario, que a mí me parece es el más probable, es Piñera 2, que es básicamente que Piñera siga con este segundo gobierno como hasta ahora. Eso es claramente lo que el gobierno quiere hacer, es lo que el gobierno está intentando hacer. Yo estuve en una reunión en La Moneda la semana pasada donde participaron tres ministros y estaban tratando de llamar a un grupo de académicos para conversar sobre cómo convencer a Piñera y al círculo pequeño de Piñera de que esta no era la opción adecuada, pero aparentemente es la opción que ha primado por las señales que han salido del gobierno. En este sentido, Piñera lanzó una lista de medidas, logró aparentemente controlar el problema de seguridad, sobre todo el problema de los saqueos en la periferia de la ciudad chilena. Acá hay una serie de preguntas que a mí me surgen respecto, por ejemplo, a pactos con bandas de narcos, que lograron, en algunos casos instigaron saqueos, en otros casos garantizaron la seguridad junto con las policías y con los digitales. Ahí hay algo que a mí me deja muchísimas dudas en términos de cuán rápido se logró solucionar ese problema agudo de seguridad. Pero si triunfa esta visión, digamos, que es la continuidad del proyecto de Piñera, con cambios que tienen que ver con políticas públicas surgidas desde el Ejecutivo, básicamente tirándole plata a la gente, digamos, para tratar de apaciguar al movimiento social, a mí me parece que lo que va a pasar es que el gobierno va a seguir con problemas serios de legitimidad, la protesta, probablemente más pacífica, va a seguir en las calles y este gobierno, especialmente, no podrá hacer mucho el resto de los dos años que quedan de mandato. Para no, digamos, terminar en clave tan negativa, teniendo como contrapunto, digamos, la violación a los derechos humanos que se sigue acumulando casos de violaciones a los derechos humanos en este periodo de excepción que habrá que investigar y donde hay una cantidad de cuestiones que son muy, muy largas. Y es por donde puede provenir la acusación constitucional a Piñera. Algo que yo he notado en términos positivos es que esta crisis ha liberado una cantidad de energía a nivel social y ha posibilitado diálogos, encuentros en plazas, en barrios, en asambleas, etcétera, que no eran muy habituales en la sociedad chilena. E incluso, digamos, que de alguna manera la sensación que el problema de seguridad, los saqueos, los incendios, generó en la elite política chilena y el susto que eso generó ha permitido, con posteridad, me parece, una apertura a negociar cambios, a conversar cambios. Los empresarios, por ejemplo, hay muchos que han declarado que están dispuestos a pagar más impuestos, a subir los sueldos mínimos en sus empresas. Entonces, eventualmente, digamos, hay piso para que desde la sociedad se empiece a negociar y a discutir un pacto social que solucione los problemas estructurales que tiene la sociedad chilena. y esencialmente la traba fundamental de eso es el sistema institucional y el sistema político que tiene el poder, tiene el poder institucional, pero no tiene la legitimidad que le otorga la ciudadanía. Eso, yo dejaría por ahí. Gracias, papá. Vamos a pasar ahora a Clara Harris, de Yale Hopkins University. Clara, ¿me escuchas? Sí, ok. 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 So, I'll speak in English. We have a lot of people here that actually don't speak Spanish, So I want to first thank for inviting me to participate in this discussion today so I just wanted there's a couple of points here I want to get to in terms of how we might think about this collective effervescence if you will emerging and the state of emergency and the model of politics so so as we all know the massive protests were sparked by an increase in the metro fair right students response to the increase then was through like massive evasion of the of pain and then there was an utterly inept and we might say disdainful response from government officials such as the minister of labor who recommended that people simply get up earlier in order to reach their workplaces during the hours when the metro fair is is lower finally the military police's violent response to the students were widely circulated over social media and which spurred further protests and yet it is declared in a state of emergency on October 19th which opened the floodgates for severe forms of police repression including extra judicial killings police brutality torture and disappearances the police the people responded by massive peaceful protests in which close to two million people participated in response to the mass protest Pineda has offered cosmetic solutions a so-called social pact in which he proposed minimal to modest increases in pensions and minimum wage further health coverage for catastrophic health events a stabilization in electricity rates and increasing the tax on the wealthy he also changed some of his cabinet and we saw as we saw today and he's attempting to attempting to control the narrative through the media and the media is also very important here the media in Chile in terms of what they actually focus on Pineda and his administration called for a quote unquote return to normality today this Monday and lifted the state of emergency this Monday this past midnight but what is normal for the protesters and how has the normal changed what are the collective demands of the people who are the people and how can we understand how such a collective effervescence was made possible indeed what is significant about the protests is that the participants are coming from a range of social classes to make claims with regard to what should be understood as public goods right to health education increase in dignified wages public transport and social provisions I also wanted to point out Paloma's point here in the beginning where she actually and I'll return to this later where she made the point that the Mapuche population you know has been subject to essentially state of emergency in the long term you know so the different kinds of demands that are being made need to be understood here so and they're also making a claim not simply to cosmetic changes and access in access to public goods but to have a voice in their actual allocation like that there's a politics of allocation that's going on here that needs to be looked at so it's the right to have a voice in that actual allocation this means having a voice in governance and this is what Juan Pablo was actually you know alluding to the fact that there is no institutional channel if you will but actually the institutionality itself needs to the picture of institutionality needs to change means having a voice in governments in governance which means breaking the constitution uh and creating a new one it also means realizing and defending the right to protest so it's the right to have a protest the right to come out of the streets and to make one's voice heard against a police repression enabled by an authoritarian politics okay so like this is I think some of the issues like the fact that it's a transversal um you know effervescence I think is very very important I'm going to get into this in a sec while a quick analysis might say that this massive protest and unrest simply related to economic issues or to extreme inequality in Chile I think that we might want to pause and ask whether such an explanation tends too quickly to reduce multiple politics uh in this moment of collective effervescence and that's why I think that the issue that uh Paloma brings up around the fact that of the state of exception uh for certain populations in Chile that have been going long term uh needs to be looked at um and so what what diverse forms of politics are actually being voiced here and how they actually somehow resonate with each other like which I think is is very interesting um so um so that's like the limit of my most kind of well thought out thoughts and then I'm going to go to actually uh a couple more points here so one is to think about the state of emergency uh the criminal and the model of politics right so I think if so one point that I want to look at is like how Piñera and his administration attempted to engage in a discourse of criminality right in relation to the protests right so these are delinquents the the fact that the media was uh focusing on the saqueos like constantly and we see this before right uh the the focusing on the sacking the the looting and the so forth the public disturbance the creation of a pervasive sense of danger in the figure of the criminal the shadowing over this supposed innocent um population right um that then requires uh the heavy hand uh of the military to bring us back into the normal rule of law right um and actually I want to kind of you know make a point here that it's you know what's happening here is not just the you know not just this idea that you get a fearful population right what's happening here is uh is that the protesters and their claims are not even taken as politics what I'm saying is that by by taking a discourse of criminality right and making these the 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 protests into the figure of the criminal right you actually are there he you know interestingly enough he's playing on a very very old divide uh boundary between the political and the criminal and that the criminal could not actually have a politics right so delegitimating within the frame within a kind of dominant framework of politics uh who can be a political actor and thus that there is no demands actually being made that it's just total disorder and what it takes is to bring these people back uh forcefully back into the normative social order if that means actually killing part of the population in order to achieve that task right so I want to actually kind of the reason why I'm bringing this up is that I want to kind of then think about what goes on in the in certain low-income neighborhoods deemed critical in Santiago every day um that have has been going on like uh before these uh protests right um and uh you know and try to kind of think about draw some connection or we might say comparison or connection uh between those what we might call small state of exceptions uh local state of exception um and what's happening today and cheating um on a wide scale uh you know and what is actually authorized under the small state of exception and what we actually see in those contexts so you know I I you know I've been working in a neighborhood uh like actually two neighbors it's very interesting to contrast the two at some point but um one of the neighborhoods that I've worked in is a neighborhood under under police occupation right and it's been under occupation for now at least 15 years right it's actually right across from la catholica from la lengua right and this is a this is an this is a is a is a neighborhood that's been under uh occupation which essentially means that there um you know there is this constant police presence um uh police brutality uh extrajudicial killings um and uh that has gone on for a very very long time and and what's interesting to see uh in this context is that uh uh it's been very very difficult actually and this is where I kind of think maybe we can kind of think a little bit more um um closely about what's going on now in relation to what has the long-term like state of exception that people have been living under is that you know the people in these neighborhoods um their claims to rights have always been cast within the shadow of criminality and in fact actually the um the reason why the police occupation was called into was you know essentially put into realized in these so-called critical neighborhoods um was because there could not be any other rule of law than the rule of law of of chile over the state right because of the specter of the of the narco right of the delinquent um um because of the situation of like this shadow of delinquency on these neighborhoods um their claims to rights uh are always questioned right their claims as political actors are always questioned right and I just want to kind of give a little bit of a like the the question of who actually has human rights uh in times when it's not defined as war I think is something that needs to be looked at um so um you know in the so as I'm doing my field work in um 2012 and 2013 it's clear to me while I'm doing my field work there there were many young men and some women actually being brutalized by the police um many cases of uh extrajudicial killings happening right in the street never made it uh to actual police investigation right um and so one of the issues that we started to see um as I was working with the women was that you know the issue around police brutality did could hardly make was not even being right in the in the low income neighborhoods was not being recognized by um institutions of human rights and in fact actually um you know the um informe de derechos humanos of the universidad didn't actually recognize the problem of police brutality in the poblaciones I think until 2015. and but these problems have been ongoing right and there have been multiple attempts by the people themselves to draw attention to the issue of police brutality in the neighborhoods right um now why does this happen right and it was very interesting um so a woman actually uh who lost her son uh by the anti-narcotics brigade of the fedei um actually formed a group of human rights association in her uh in her son's name right and you know so she it was clear then that at that point when she 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 we just essentially organized to have her her and several other women who had lost their sons to police brutality uh meet with people at the lawyers of the national institute for human rights um and one of the issues actually was you know that came out of that meeting was a real reticence and worry that taking up the cases of police violence of these women would be a potentially people who are involved in narco and that the fact that the women like if their family members were involved in narco that the purity of the victim of human rights and the advocacy around human rights would be stained by the you know by the advocacy for a criminal so they couldn't be actually taken as having an unquestioned violation of human rights right so i think that one of the issues is like when you um you know look at like what happens in um you know and so again it's like the issue is that they're what the kind of ways in which you know people actually survive you know in low-income neighborhoods may involve the narco right uh trade right that is considered illegal uh but it may be one politics of life right it's just not an authorized politics by the state right and it creates a kind of form of provisioning uh that is simply deemed as illegitimate by the state but actually you know it may trade in forms of death but so does the state right it allows for a certain weight of being to flourish too right so can that be understood as a model of politics and can people's claims to human rights be taken as claims to human rights without always being cast under the shadow of criminality right i think that one of the issues um in the the question around um collective effervescence and which i think is really amazing because i've been texting and uh my friends uh in both in is um is that you know in the is is that here you know what you see is that people actually are very deeply involved in the mass protest today where for example in the 2012 2011 12 and 13 protests student protests as we were watching the television of students get arrested and beaten by military police like they would say you know oh well the national institute of human rights is protecting these students but they never protect me right like this is what women were saying right they'd watch this on the television like oh these kind of things happen to the students and then and they immediately get attention and yet we're being killed and nobody cares to protect us right but the difference what's what's striking today um is that um is that the women who are under the condition of everyday form of of a local state of exception feel somehow that the repression and mortality that they've faced uh and the fact that they can't actually be deemed as political actors is somehow being resonated and reflected in the way in which uh the piñera government is treating everybody through the discourse of criminality right so in a way is that the very kind of criminal criminalizing state uh actually itself creates certain kinds of transversal transverse politics uh that are being allowed uh that are actually allowing for people in for example to actually go out on the streets and feel like they're actually uh one of like we're one of them and we are together as an us right which is also very interesting also a small tiny note that actually under this condition of uh state of exception uh nationally right there's been so the police force has actually been like actually limited so they have not actually so this is like the first week that they haven't had uh uh micro uh as a fixed point in their neighborhood in years because they need those police forces at sites of active protest so they've actually said that this is the most peaceful time they've ever had in the in the neighborhood so uh so it's this odd kind of thing where they're seeing this on social media they're going out uh participating in the protests uh and yet in their neighborhood it's like the most calm uh that it has been in years um so 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 i think in some ways like trying to kind of just i want to kind of finish now actually uh i i want to actually suggest that the collective effervescence here may kind of help us widen the framework of politics like our framework of politics both in both in Chile and elsewhere right um we might actually need to think about um like this relationship between you know kind of this kind of quiet encroachment of the ordinary the everyday politics that are not ever seen as politics you know what actually uh what Bob was saying is like in terms of like this what is this how do we understand this latent we might actually understand it in terms of the shifting norm that is happening that has been happening in Chile in which the very model of politics is actually getting disrupted right and how does that relate to we might say we might call it revolutionary fervor but then if we do call it revolution what do we uh what do we mean by that and does a model of revolution actually really kind of do justice to what we're looking at here um so those are my questions i don't want to actually predict what might happen to like i'm actually i honestly am a little bit like i i hope that i do personally hope that the protests continue uh but i do also fear that the kind of repression tactics that are used by by military may get even more heavy-handed and that is clear in the time that in the in the very short time that the protests have been going on that in that piñera handing the reins over to the military unleashed the rabid dog of the military that has not reformed its practices and that the and and that the kind of um gross violations of human rights that are happening here are forms of our practices uh as the whole repertoire of military practices actually that clearly have not been expelled since the dictatorship and i that i think is extremely um scary so i'll answer is Buenas tardes, Marimari Kompuchet, de Buda Ternún. No sé si Clara y Juan Pablo me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho, pero un poco. ¿En qué parte me puedo colocar para que me escuchen mejor? Ahí, te escucho un poquito bajo. Ya, no me van a ver, pero me van a escuchar. Buenas tardes, Marimari Kompuchet, de Buda Ternún. Bueno, yo creo que para muchas y muchas personas en Chile, y que provenimos de Chile, estos días y estas semanas han sido políticamente complejas, pero también emocionalmente muy complejas. Porque de alguna manera, habiendo cosas extraordinariamente nuevas en este escenario que comienza ahora a mitad de octubre de este año 2019, también hay algunas cosas que tienen que ver con cierta reiteración de una historia política, social y policial y militar en Chile. Quiero adherir, en primer lugar, para ahorrar tiempo y avanzar en la conversación, quiero primero tomar un punto que señaló el colega Luna, que es el asunto de la desconexión que se ha creado entre la representación política, gubernamental, partidista y multipartidaria, y el mundo social y popular en Chile. Y eso para mí es la neoliberalización de la política, y de la cultura política en Chile. Porque el neoliberalismo no solo ha sido un modelo económico, sino que también ha sido una cultura política, una cultura social, un modo de hacer y vivir lo social en Chile de las últimas décadas. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando y viendo? ¿Sí? Ahora sí, es mucho mejor. No, entonces yo quería tomar el asunto que señaló el colega Luna respecto de la desconexión entre la espera de la representación política y el mundo social y popular en el contexto neoliberal en Chile y la neoliberalización, no solo como un fenómeno económico, sino también un fenómeno que ha impactado la cultura pública, la cultura política en el Chile de las últimas décadas. Yo recuerdo, y quizá el colega Luna reconoce esta narrativa de la sociología política en Chile, que, por ejemplo, el sociólogo Manuel Antonio Garretón, muy cercano a los círculos de la inteligencia de la nueva mayoría, se preguntaba tras la previa elección presidencial Bachelet contra Piñera el asunto de la desconexión que tenía la nueva mayoría en relación al mundo social y popular. Y es esa misma pregunta que hoy día se está haciendo en Piñerismo y la alianza política, en la coalición política que lo sustenta desde la derecha en Chile. Entonces yo creo que la cuestión de la desconexión, y ahí lo quiero dejar planteado, no es un asunto solamente del Piñerismo y la coalición política que hoy lo sustenta en la moneda en Chile, sino es parte de la larga era neoliberal que hemos estado viviendo, y que también es un asunto que ha renecido la votación y el apoyo y la resonancia social de las élites políticas de la nueva mayoría. Entonces ahí es donde hoy día se hace más complejo el escenario también, porque uno podría decir, bueno, entra en crisis el Piñerismo, uno de los escenarios que imaginaba el colega Luna, y entonces cuáles serían las alternativas, ¿no? Y entonces ahí hay una incertidumbre desde el punto de vista de la cuestión de la representación política hoy día en Chile. Y entonces ahí yo quiero dejar planteado un primer problema. El segundo punto que quiero plantear, que tiene mucha relación con uno de los aspectos señalados por Clara Hand, que es lo que yo llamaría el hábito represivo y contrainsurgente de la política empresarial militar hegemónica en Chile. Le voy a dar tres puntos aquí. Cito la declaración del presidente Piñera del 20 de octubre del 2019. Dice, Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Cierre de comillas. Otro punto de referencia. El joven José Maureira Ramírez, estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Católica, denunció torturas y abusos de carabineros en la comuna de Pedro Aguirre Cerda alrededor de las 4 horas de la mañana del pasado, es decir, 24 horas después de lo que dijo Piñera, lunes 21 de octubre. Ya la propia Casa de Estudios, el Instituto de Derechos Humanos y personeros del Ministerio de Justicia han puesto atención al caso. Entonces no es un mero rumor. Pero hay muchos y muchos casos de esta magnitud y de esta característica. Al día de hoy, la denuncia de José se enmarca dentro de las 88 acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las cuales 17 corresponden a tortura, o incluso abuso sexual, desde que comenzó el estado de emergencia hasta la fecha. Entonces, cuando uno ve este hábito represivo y contrainsultiente en la sociedad chilena, claro, uno piensa inmediatamente en esos años que en lo personal nos tocó vivir y que lo vivimos por dos décadas. Y ahí uno ve un legado pinocetista, un legado no solo pinocetista, sino de lo que incluso está hoy día dentro de la institucionalidad misma que es válida en la, comillas, ley en Chile, que es la constitución que se estableció en 1980, que tiene mucho de una inspiración contrainsultiente y represiva. y tiene muchos atajos institucionales y constitucionales para que procesos de cambio que atenten contra el carácter mismo del modelo neoliberal queden atrapados o a medio camino y que es lo que ha pasado a los gobiernos pasados de la nueva mayoría, especialmente a los sectores más reformistas de ese conglomerado político, porque se han visto entrampados, encerrados, amarrados en la maramaña de la llamada institucionalidad, que se estableció a partir de la constitución vigente hoy día en Chile. Ahora, en este escenario, y volviendo a la cuestión de los escenarios, y aquí tal vez por la memoria política, personal y colectiva que uno tiene, una de las cosas que me parecen tan preocupantes como el hábito represivo y contrainsurgente, es ese otro hábito que se instaló en el Chile neoliberal, que es el hábito del pacto político-social. Cuando se comienza a hablar del gran pacto político-social, el gobierno de todas las chilenas y los chilenos, y toda esa retórica e ideología, por supuesto, nos recuerda inmediatamente la transición democrática pactada, esos acuerdos nacionales, y que amarraron muchas de las posibilidades y de los potenciales transformadores de la transición democrática chilena, que al final fue una transición bastante conservadora. entonces, cuando uno escucha hablar de esta idea de establecer pactos en Chile, eso tiene una resonancia compleja, preocupante, porque uno empieza a pensar cómo se van a ir amarrando acuerdos que al final van a volver a mediar, van a volver a postergar, van a volver a diluir las expectativas de ese extraordinario mundo social y popular en protesta a un niño. Entonces, ahí dejo también esa preocupación en la discusión. Quiero solamente marcar lo que también el colega Luna y la colega Han han señalado, la efervescencia social, esta efervescencia colectiva que hay hoy día. Yo creo que ahí hay una esperanza en términos de algo que incluso yo recuerdo esta gran concentración en Gran Avenida en la parte sur de Santiago de millones de personas cuando se cerró la campaña de Minó al plebiscito de Pinochet y ahí uno veía banderas de partidos políticos y una de las cosas que se conenta en esta gran movilización social de estas semanas es que no han primado las banderas de partidos políticos sino ha sido un gran masivo movimiento social. Entonces, yo creo que hay algo que puede dejar una semilla de reorganización del pueblo chileno en primer lugar y que puede abrir puertas para diálogo con el resto de lo que es la sociedad en Chile que también tiene otros pueblos. Y ahí quiero terminar yo también. Yo creo que aquí hay una oportunidad para quienes pensamos que hay que hacer cambios profundos en lo social político económico y cultural en Chile. Hay una oportunidad para que desde el pueblo chileno también se vea el pueblo macuche y que en ese territorio que se llama Chile y que para nosotros se llama glumato o golmato en su sentido más vasto y extenso a través de la cordillera que no solamente se piense en el pueblo chileno que se piense también que hay otros pueblos y que tiene que haberse un diálogo mucho más descolonizador en relación a lo que es y ha sido eso que es denominado sociedad chilena. Hoy leía una entrevista a un connotado historiador chileno de izquierda Gabriel Salazar y que aparecía con la tesis del pueblo doméstico. Entonces son nuevas fórmulas para volver a hablar de una idea de pueblo monosefálico uninacional patriarcal homogenizador. Yo creo que aquí en este momento en Chile en particular hay una oportunidad para hacer una conversación más allá de un pueblo y escuchar también a otros pueblos porque una de las cosas que se pone en escena mi juicio y con esto termino es esta cuestión de la violencia estatal y como se ha dicho aquí la militarización la represión y la violencia inhumana en comunidades mapuches la criminalización de la lucha mapuche eso ya lo sabemos desde la zona de Arauco y Mañeco entonces también el pueblo chileno tiene que escuchar estas otras experiencias estas otras voces estas otras historias que las mayorías a veces no nos permiten poner atención entonces yo creo que también aquí hay una oportunidad de conversación de reflexión de más largo aliento para ayudar para contribuir a que la vida social la vida cultural la vida económica en Chile comienza a tomar otros rumbos al menos abajo entre los pueblos entre las comunidades entre los vecindarios entre la gente y eso es lo que a mi me parece más extraordinario en este momento que es ese potencial de pueblos ese potencial de la gente en Chile eso gracias a todos ¿sabes? 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 Pablo Clara escuchen ustedes no han podido ver pero la sala ha estado repleta no les puedo dar cuenta no les puedo dar cuenta pero voy a abrir para preguntas y respuestas yo sé que hay muchas acá pero como moderadora quiero partir con mi primera pregunta la verdad para ser moderadora hay que ser automodurada y no sé qué me va a resultar acá Mi pregunta es para Juan Pablo ¿Se escucha Juan Pablo? Sí Se ha escuchado y se ha cilindrado mucho Que las protestas han sido transversales Y apolíticas Se ha usado esta palabra apolítica Y es verdad que las banderas de los partidos políticos Han brillado por su ausencia Han sido reemplazadas por banderas De las barras bravas del fútbol Y por banderas principalmente mapuches Lo que nunca se había visto El número de banderas mapuches En las protestas Pero sin embargo la gente está criticando El modelo neoliberal Y en el centro del modelo liberal Son medidas que vienen de la derecha Que la izquierda y concuerdo con No pudo, no supo modificar Correcto, pero estamos hablando De licencias políticas de la derecha La privacidad de la educación La AFP, la educación de la salud La constitución, modelo de edad de la dictadura Juan Pablo, ¿qué dices tú Cuando te dicen la consigna No es 30 pesos, es 30 años ¿Qué te parece? Ok Mira, yo Creo que Digamos Lo que hay que Tratar de ¿Escucha bien o no? Sí Ok Mi impresión es que En el sentido popular Más allá de que La centro izquierda No ha podido O no ha sabido mover O alterar significativamente El modelo En parte En parte por los enclaves Autoritarios En parte por Su propia Autoadaptación Hoy día En Chile A mí me parece Que para la gente La política institucional Está toda Metida en el barro ¿No? Y En este sentido Es bastante difícil Digamos Que se salga alguno Sea de derecha O sea de simple izquierda Entonces En ese sentido Y desde ese punto de vista A mí me parece Que La apelación Y la crítica Es A toda la clase política Incluso Creo que Los nuevos partidos Como Los que hoy están Coaligados En torno al frente amplio También tienen problemas Serios De llegada al territorio Y de representación De ese descontento Si Si tú vas A lugares Como Donde hace Trabajo de terreno Clara Nosotros no hemos hecho Trabajo de terreno En esos lugares Pero sí En lugares Culturalmente parecidos Donde yo antes Encontraba Ciertas estructuras Partidarias ¿Sí? Hoy encuentras Barras de fútbol Encuentras Mucha iglesia Evangélica Y encuentras Mucha Organización NARMA ¿Sí? Los partidos No están Ahí Y Eventualmente Los únicos Digamos Que creo Que se han Perfilado Un poco Mejor En el contexto De este conflicto Son los alcaldes Porque tienen Contacto Con realidades Locales ¿Sí? Son realidades Locales Muy segregadas Son realidades Locales Muy homogéneas Al interior De cada municipalidad Pero la voz De los alcaldes Ha sido La única voz Que no es Inmediatamente Deslegitimada Por el movimiento Social En mi impresión Pero cuando Hablo de alcaldes También Hablo de alcaldes De izquierda De derecha De centro En ese sentido También No hay muchas Diferentes Me parece En términos partidarios Uno puede escuchar Al alcalde De Puente Alto Que es Renovación Nacional Puede escuchar A José Juan de los Andón Que son líderes De derecha Popular Diciendo cosas Muy similares Al alcalde De Valparaíso Cortellano Que es De frente O al alcalde De Recoleta De ser Que de hecho Renunció De la de Yo creo que Las claves Izquierda Derecha Aunque para nosotros Tienen mucho sentido Y nos hacen Mucha diferencia Me parece Que para este Movimiento Social Notamos ¿Quién quiere hacer La primera pregunta? ¿Romas? ¿Romas? Clara ¿Tú quieres aclarar Algo sobre este punto? Yo tengo que ir A otra Ah, que si No hay problema Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Saludos 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 Chao Chao Bueno, primero Quiero agradecer Este espacio Como dijo Luis Es difícil Claro, ser chilena Y vivir esta situación Desde acá Sobre todo Como alguien Que participó De la Revolución Estudiantil Que ha estado No se escucha muy bien Perdón Si, estamos Un segundo Con Pablo No, que es corta situación O sea, este encuentro De poder como Conversar Y se encarza Reflexionar Sobre estos temas Como alguien Que es de Chile Que estuvo parte De la Revolución De la Revolución De la Revolución A los Derechos Humanos Que se ha producido Entre estas semanas Si lo lleváramos A la cantidad De días Que duró la dictadura Tendríamos incluso Más Relación A los Derechos Humanos Entonces Esto que pase En el siglo XXI Es completamente inaceptable Y claro También Evidenciar También que esto También es una crisis Del neoliberalismo Y Es un globo mayor Que también es el capitalismo Como mucho se habla De la crisis Del socialismo En tal o cual país La crisis Del socialismo Del comunismo Que están presentes Pero es poco Se habla De Sobre todo En lugares como Chile De la crisis Del neoliberalismo Y del capitalismo Que también tiene que ver Con cosas que están pasando En otros lugares Cosas que están pasando En Ecuador Recientemente en Colombia En Brasil En Haití Ahora últimamente En Lebanon Entonces tiene que ver Todo con estas crisis También que ha despertado Muchos de estos sujetos políticos Este movimiento en Chile Ha politizado también Una población Que se mantenía También más Más tranquila Más sumisa Y que también Tenía que ver Con lo que decía La doctora Hans Con que también Se han criminalizado Toda la vida Por lo menos en Chile Los sujetos políticos Y así De esa forma También tomando Sus demandas Como algo En las sombras Como algo no válido Durante el movimiento estudiantil También se usó La ley antiterrorista Que se usa Con activistas Mapuches Politizados También se usó Contra estudiantes La ley antiterrorista Que fue creada En dictadura También Para aquellos Que se oponían Al régimen De Pinochet Entonces También tiene que ver Cómo se ha continuado Este discurso Que también decía Este discurso Del crimen Del vándalo Para delegitimar Estas demandas Que vienen Desde abajo Y por último También recalcar Que siento que No se nombró Que tiene que ver También el rol De la iglesia Que también nos habla De este legado Dictatorial De cómo actuaron Las instituciones Y las autoridades En Chile La iglesia Frente a todos Estos derechos humanos Ha brillado Por su ausencia En realidad No se ha manifestado No hay apoyo No hay una voz Que ha hablado En relación Frente a estas muertes Frente a esta violencia Y que también Nos lleva un poco Hacia ese pasado Y que claro Es como Yo si veo Tal vez No sé si Lo podemos llamar revolución Pero si tiene Aires revolucionario En términos de cambios radicales Y cambios radicales Ahora que fue Una población mayor Que no puede Simplemente criminalizar Y que por eso mismo El gobierno Lo está apostando ¿Alguna otra pregunta? Un comentario Un comentario Hay más voces En la sala Hola Juan Pablo Hola Pablo Villarén Bueno Recargar también La importancia De la participación En esta movilización Por un lado De la solidaridad Que ha tenido la gente Pero también Las regiones Porque aquí Se ha evocado A Santiago Pero también Hay regiones Que desde el norte Al sur de Chile Están movilizadas Y están participando Activamente En todo este Proceso social Político Y cultural Entonces En ese sentido La importancia De las regiones También ¿Por qué? Porque también Viene a derribar Otro eje Anclado en Chile Que es la centralización Del país O sea Todo se toma en Santiago Entonces también Hoy día Hay esa Esprepresencia también Y que está en la región Pero también En las pequeñas comunas Y también En sectores rurales De lo personal Tengo familiares Que viven en el sector rural Y ellos y ellas También están participando En asambleas En trabúl Y se está dando Esta conversación Política Entonces en ese sentido Es algo transversal Que va mucho más allá De lo que sucede En Santiago Por un lado Y segundo Bueno El asunto de la dictadura Está presente O sea El hecho de tener A los militares En la calle Que atreverse mucho De la noción política Que tiene el gobierno Y el Estado Y el sector político También para abordar Las situaciones Que de una u otra forma Son legítimas O sea Aquí estas demandas Son legítimas Por donde se les diría Y otro tema El tema De la constitución O sea Hay muchas posibilidades Que están hablando De un cambio de constitución ¿Qué mecanismo Se está utilizando? O se pretende utilizar? Está en discusión todavía Pero sí Hay iniciativas De cabildos Y de conversaciones Que se están dando Para abordar este asunto Como cambio de fondo Porque aquí la discusión No es solamente Si es que cambia O no cambia El ministerio O sea El ministro Sino también Hay una cuestión Que tiene que ser Un cambio radical Eso Como comentario ¿Alguien más? O ya Le damos las gracias A todos Por haber acompañado Muchas gracias Juan Pablo Sé que tienes que seguirse pronto Se me va cuando A la tarde Te lo agradecemos Una vez más No, gracias a ustedes Y gracias a todos Por habernos acompañado La página de Facebook Y del evento La pueden seguir usando Para compartir historias Relevantes Como espacio de diálogo Muchas gracias Muchas gracias